De Fa mayor se forma en los trastes 1 y 2 Es allí entonces donde tenemos ya con las pisadas correspondientes Las notas La, Do, Fa y La Desde arriba hacia abajo Para eso entonces voy a implementar una metodología de aprendizaje fácil Para poder entenderlo acerca de las pisadas Y poder entender acerca de los trastes, las cuerdas y el número de los dedos Por eso voy a empezar con el dedo 1, 2, 3 y 4 Cuerda 1, 2, 3 y 4 Traste 1, 2, 3, 4 hasta finalizar Estas cuerdas al aire suenan de la siguiente manera Cuerda número 4 sería entonces un Sol Cuerda número 3 un Do Cuerda número 2 un Mi Y cuerda número 1 un La De esta manera suenan las cuerdas al aire Ahora, básicamente el acorde de Fa mayor Con este de los siguientes dedos número 2 Traste número 2, cuerda 4 Tenemos entonces aquí esta pisada Para formar la primera parte del acorde Y dedo número 1 Pizaría en el traste número 1 en la cuerda 2 Que sería entonces aquí Y formaría la nota de Fa Pasaríamos de una nota de Mi Pasaríamos inmediatamente a un Fa Entonces las pisadas serían aquí y aquí Traste 2, cuerda 4 Traste 1, cuerda 2 Y de 2, 2 y 1 De esta manera entonces estaríamos tocando el acorde de Fa mayor Ahora las notas que estaríamos tocando aquí ya completamente serían La Do Fa Y la Y podríamos entonces estar tocando el acorde He recomendado tocarlo de esta manera Ya que nos va a ayudar a poder hacer cambios de acordes Mucho más fácil Mucho más fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video